Hoy se produce el primer encuentro en la Casa Blanca, a tres cuadras de aquí, entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular. Rajoy lleva dos años, 23 días como presidente y no había sido recibido en la Casa Blanca. Hay que recordar que hubo un desencuentro durante algún tiempo entre las dos presidencias, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, el predecesor de Rajoy, tuvo cierto rifirrafe con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, todo lo cual empezó porque Rodríguez Zapatero retiró las tropas españolas de la guerra en Irak y además no se puso de pie cuando pasó una bandera estadounidense en un desfile militar en el centro de Madrid, en el paseo de la Castellana. Estados Unidos y España tienen una relación comercial buena. Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de los países de la Unión Europea. El comercio es de 20 mil millones de dólares al año. Vienen varios empresarios importantes españoles con Rajoy aquí. Rajoy se verá con la directora del Fondo Monetario, la señora Cristín Lagarde. Eso es en el papel, más o menos, la agenda de Rajoy. ¿A qué viene Rajoy a Washington? Bueno, las relaciones entre los países están ya normalizadas después de ese periodo que mencionabas cuando la presidencia de Rodríguez Zapatero en que hubo bastantes turbulencias en las relaciones. Pero en este momento están normalizadas. Y con una normalidad que hace realmente poco atractivo desde el punto de vista periodístico esta visita de Rajoy a Washington en el sentido de que no hay asuntos delicados, asuntos de gran conflictividad en este momento en la agenda bilateral entre Estados Unidos y España. Pero sí hay interés porque son dos países importantes y dos aliados también significativos. El interés principal de parte de España es económico. España lo que quiere, el presidente del gobierno Rajoy lo que quiere en esta visita a Washington es explicar que la economía española ya está en el buen camino, está en el camino de la recuperación, quiere recibir el respaldo del presidente Obama en esa vía, en esa recuperación, en la medida de que el apoyo norteamericano a las medidas tomadas por el gobierno español van a consolidar la credibilidad de la economía española. Desde el punto de vista de Estados Unidos el interés es más bien de seguridad. España es un gran aliado para Estados Unidos en el ámbito sobre todo de la seguridad. Estados Unidos tiene una base militar muy importante en España, que está en el sur de España, en una ciudad que se llama Rota. Y esa es una base muy importante para toda la actividad de Estados Unidos en Oriente Próximo. Y España es un aliado también importante en la persecución de Al-Qaeda en el norte de África, que es una región en la que Al-Qaeda ha crecido mucho en los últimos años. Marco, usted publica una entrevista hoy en el diario La Vanguardia de Barcelona con Charles Powell, académico, historiador, español, inglés también, que es además el presidente del Real Instituto Elcano, una de las entidades de análisis de lo que en inglés se llama think tanks más importantes de España, donde él hace un recorrido, una especie de gran paseo por la historia de las relaciones en los últimos años entre España y Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión de esta entrevista con Powell, que además es autor de un libro sobre la materia? Sí, pues Powell cree, su argumento es que la relación tiene un potencial que no se ha realizado. Considera que hay otros países europeos, ya no por hablar de Alemania, Francia y Reino Unido, que son las grandes potencias europeas y que tienen un contacto mucho más estrecho con Estados Unidos, sino por ejemplo Italia, tiene una relación mucho más estrecha y más cercana con Estados Unidos que España. Él atribuye este potencial no ha realizado varios factores. Uno es histórico y lo compara con el franquismo. Es llamativo en el libro de Powell, que retrasa la historia de las relaciones desde el final del franquismo hasta la democracia, la transición. Durante el franquismo, las visitas de ministros exteriores a la Casa Blanca eran habituales. Era habitual que el ministro exterior español se reuniese con Richard Nixon, por ejemplo, pero varias veces en pocos años, mientras que ahora hemos visto que ha tardado dos años y medio Mariano Rajoy, el presidente español, en poder obtener esta reunión y esta foto, que la foto es muy importante, en la Casa Blanca, que se ha aplazado repetidas veces. Bueno, Powell cree que hay otros motivos, por ejemplo, lo que él llama el antiamericanismo. En España hay una importante tradición antiamericana. En la izquierda, antiimperialista, etcétera, también debido a la alianza entre el franquismo y Estados Unidos, pero también en la derecha. La derecha española, nacionalismo español rancio, es antiamericano, porque a fin de cuentas fue Estados Unidos el que precipitó el derrumbe del Imperio Español o de las últimas posesiones del Imperio Español con Filipinas. En 1891. Exacto. Filipinas y Cuba. Y luego yo creo que hay otros motivos, y uno importante es la Unión Europea. España es un país europeo, la integración europea un poco ha quitado el foco de la relación bilateral. Gran parte de la relación pasa ya, se ha europeizado, pasa por Bruselas. Y esto explica también, como decía Antonio, ya no es una relación problemática y por eso puede parecer menos importante. José Jaime, usted fue corresponsal en Madrid más de 10 años. ¿No será justamente que los jefes de Estado, en este caso el jefe de gobierno, que es Mariano Rajoy, no se ve con tanta frecuencia con un presidente estadounidense u otros presidentes del gobierno español? No se han visto tanto porque se ha normalizado la relación, porque España ya es un país normal, es una democracia, y en cambio en los años 70 y antes era una dictadura, era un país problemático, como dicen. Sí, yo aún recuerdo aún cómo las relaciones de Estados Unidos con España permanecieron entrampadas durante este, con la película esta de Bienvenido Mr. Marshall, y cómo se veían en este tono las relaciones, ¿no? Cómo Estados Unidos era el tipo que llegaba para invertir, llegaba a los pueblos con esperanza de inversión para apuntar a la recuperación y el desarrollo de España. Y para mí yo creo que desde entonces ha quedado patente que España se ha convertido en un aliado necesario de Estados Unidos, por las razones que ya dijo Antonio, porque España ha jugado un papel clave, por ejemplo, en el tema de muchas de las operaciones en Afganistán o en Irak, por el apoyo que preste España en temas de inteligencia, pero no cabe duda también que es muy interesante cómo en el caso de España, y al margen de las relaciones que han tenido los gobiernos, hay una comunidad empresarial en España muy pujante, que se ha convertido por derecho propio en interlocutor. Hay los grandes exportadores, las grandes compañías de españoles, de marca española que han incursionado y han tenido un tremendo éxito en Estados Unidos, te hablo un poco de esta dinámica, de esta pujanza de la clase empresarial española. Y es necesario España como aliado porque a Estados Unidos le interesa hoy más que nunca este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y yo creo que aunque España no es el primo interpares de la Unión Europea, es un aliado, es un interlocutor que escucha con atención y porque cuenta además con interlocutores de peso y excepción como son los empresarios españoles. Llama la atención, Muni, justamente la misión empresarial que acompaña a Mariano Rajoy, que desembarca aquí en Washington. Usted que ha trabajado con las oficinas nacionales de carácter comercial, se ve que están poniendo énfasis en ese punto. Claro, y eso es claro lo que decía Antonio, que el objetivo de la visita para España es sin duda económico y también seguramente buscando nuevos destinos y nuevos mercados para los productos españoles. Me llama la atención la perspectiva desde la Casa Blanca de esta visita. Primero tiene escasa cobertura en prensa, escasamente cuando se define en día de hoy la agenda de Obama se menciona esta visita de Rajoy. Pero también la descripción de la visita por parte de la oficina de prensa, donde se van a tratar temas según la Casa Blanca, crecimiento económico, la OTAN, el Tratado de Libre Comercio con Europa, el Norte de África, el Medio Oriente y América Latina. Parece como que no saben muy bien cómo enmarcar y cómo definir esa visita. Pero eso también es un reflejo de las relaciones insípidas que tiene Obama con los mandatarios mundiales. Realmente él no es el Ronald Reagan que aprovechaba estas visitas para impulsar su propia agenda, para impulsar su popularidad o de Bill Clinton, un gran político que también le sacaba jugo a estas visitas internacionales. La relación de Obama es completamente distinta, es un estilo mucho más pragmático y que genera menos noticias.